Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantan la reina a ti. Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan la luna ya se me dio. Que linda hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya es la luz de a todos. No brindos a par. Despierta, mi bien, despierta. Aquella de amanecienda. We're about to start a lover again. 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 Gracias.